¿Qué es mi destino? No solo desde el punto de vista de experiencia mía, sino del poco o mucho cartel que haya conseguido internacionalmente, capitalizarlo también. Si usted dependiera, usted el presidente le da a elegir una empresa o un área en particular, ¿cuál elige? Tendría que analizar el abanico de posibilidades, todavía no lo he hecho, sinceramente, se los digo sinceramente. ¿La intendencia? La intendencia tiene intendentes, señores, en primer lugar eso. En segundo lugar, yo no tengo experiencia de manejo comunal, tengo experiencia como privatizador, de modo que, sincera, no creo que eso sea una cosa viable. Señora, ¿qué evaluación hace de lo vivido ayer? Ayer fue un día atípico, ¿no? Totalmente atípico, con un desfile militar como no hacía mucho que no teníamos, con una reacción popular de estar parados debajo de la lluvia presenciando el desfile, y después con el reconocimiento del pueblo argentino de que a veces es más importante dar bien la batalla que sacar el campeonato. Yo creo que eso es muy importante. Creo que si los argentinos aprendemos a que lo importante es trabajar bien y poner todo el espíritu y todo el esfuerzo, y que a veces no siempre se consigue el primer lugar, pero que el segundo no es malo, quiere decir que estamos progresando culturalmente. ¿Qué es lo que se hace? Gracias.